Estamos con legisladores del Partido Revolucionario Moderno que aseguraron que pese a ciertos desaciertos de la oposición están dispuestos a escuchar los argumentos para la modificación de la ley sobre el DNI. Sabemos que tenemos un presidente transparente y que escuche el pueblo. Si se entiende que en la aprobada ley ya promulgada hay algo que va en contra de la misma constitución pues nuestro presidente y nosotros como legisladores también estamos abiertos al diálogo y a someter cualquier modificaciones que sean necesarias. Sectores han lanzado piedras contra el Congreso y dicen que los legisladores no leen los proyectos que luego que la aprueban entonces se están quejando. Mira, la ley se estudió, se consensuó, se estudió por más de dos años. O sea, quien alega hoy en día que hubo, vamos a decir, o que no se percató de que la ley contemplaba eso puede ser que no la leyó. Pero en realidad todo lo que se hizo se aprobó y sí hubo una modificación a último momento en el Pleno que dio contraste a que lo que se establecía de manera clara tal vez no está tan clara como estuvo anteriormente. Porque esos proyectos antes de ser aprobados van a una comisión de trabajo, pasan por un sedazo de discusión y pudiera ser que en un momento determinado, quizás sin ningún tipo de mala intención, pues un párrafo no se tomara en consideración. Pero lo que ustedes pueden estar seguros es que ni en el Congreso ni en el Gobierno Central hay ningún tipo de intención de crear una ley que vaya en perjuicio de la ciudadanía. Muy por el contrario. A propósito del tema, el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, solicitó de manera formal al presidente de la República, Luis Abinader, una legislatura extraordinaria para modificar nueva vez la ley del DNI. Sobre el tema, habló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Presidente, sigue llamando la atención la recién promulgada ley del DNI. Iván Lorenzo está pidiendo que el presidente de la República convoque una sesión extraordinaria para modificarla. Después de que ellos votaron. Está bien. Yo te bendiga mucho. Amén. Cuéntame, Pacheco, sobre él. Nunca dejes tu proyecto, que se la vuelta. Yo te bendiga. El presidente creó una comisión para escuchar los diferentes sectores. Eso es bueno. ¿Usted está de acuerdo con él? Total. Ya el presidente Abinader estableció una ruta para con el caso de esa ley. Y se está discutiendo con una comisión de altísimo nivel, vinculada fundamentalmente de ustedes, de representantes de los medios de comunicación, de la sociedad de prensa, para que, de ser oportuno, y si hay algún elemento que pueda mejorarse de la ley, se mejore. Bueno, ahora hay una controversia con un par de artículos. El presidente es un demócrata, eso lo ha demostrado a lo largo de estos casi cuatro años, ¿no? Y entonces él ha decidido llamar a un consenso sobre esos artículos de esa ley. Y ya hay fecha para reunirse y el presidente escuchará cuáles son las quejas, etcétera, y tomará la decisión que más le convenga al país y más le convenga a nuestra democracia. ¡Suscríbete al canal!